La entrevista. ¿Qué es lo más destacado, qué es lo más profundo que encuentran precisamente? Porque no solamente es uno, hablamos de Morelos, hablamos de Guerrero, hablamos precisamente de Jalisco, se habla del Estado de México, en fin. Mira, en efecto, cabe insistir en que se trata de trabajos, digamos, sobre la marcha a medida que vayamos encontrando documentos en esta enorme base de datos, filtrada, hackeada y filtrada de la Sedena. Lo que hemos podido confirmar con base en informes del Ejército, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia, son estas redes de funcionarios, de servidores públicos, que a la par de trabajar para gobiernos estatales, para instituciones del Estado mexicano, pues trabajan con grupos de la delincuencia organizada. Hasta el momento, lo que más impacto ha tenido para quienes hemos buscado dentro de esta base de datos, pues han sido los lazos entre secretarios de seguridad pública y grupos criminales, especialmente el cártel Jalisco Nueva Generación. De los casos que podría destacar hasta el momento, y cabe recordar e insistir en que estos son informes producidos, generados por el Ejército, por, a través de los llamados centros de fusión, centros regionales de fusión de inteligencia que aglutinan a soldados de la Sedena, soldados de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entre los informes que hemos encontrado de estos famosos surfis, se encuentra que tres de los encargados de seguridad del gobierno de Tabasco, que fueron nombrados por Adán Augusto López Hernández, el actual secretario de Gobernación, tres de los que fueron nombrados por él a los más altos cargos de seguridad del Estado durante su mandato, estarían vinculados con el grupo del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí se ve en varias fichas de los surfis, los vínculos entre su secretario de Seguridad Pública y grupos dedicados al robo de combustible, a la implantación en Tabasco de una red encabezada por un delincuente ya detenido desde ese momento, con el apodo La Pantera. Entonces, el gobierno de Tabasco, pues vemos estas fronteras muy porosas entre el crimen organizado y altos funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado, caso muy relevante, evidentemente, por quién era gobernador en este momento y quién es ahora secretario de Gobernación y aspirante a la presidencia de 2024. Otro gobierno donde hemos encontrado estos vínculos a través de los informes de inteligencia es el de Jalisco, donde se ve cómo la gente muy cercana a Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano estarían coludidos con el cártel Jalisco Nueva Generación. En un caso que, documentado por el Centro Nacional de Inteligencia, que iría incluso más allá del gobierno de Jalisco, sino que a la par involucraría a militares, a militares de la Secretaría de Marina, y ahí a toda una red de corrupción que rebasaría ahí el ámbito estatal. También hemos visto el caso del gobierno de Morelos, de Coutemoc Blanco, que también estaría infiltrado por el cártel Jalisco Nueva Generación, pero también por el grupo criminal de Los Rojos, que viene del estado vecino de Guerrero. En fin, por lo que estamos viendo, digamos, no es una sorpresa como tal encontrar estos vínculos entre gobiernos y organizaciones criminales, porque ya se ha documentado desde hace mucho tiempo que uno no existiría sin el otro. Bueno, la delincuencia organizada no existiría sin estos gobiernos, y muchas veces los gobiernos, por lo menos a nivel municipal, buscan el apoyo de los grupos delincuenciales para llegar al gobierno. Lo que llama la atención de esta filtración es que el estado, la inteligencia del estado, la inteligencia militar, documenta estos vínculos, está al tanto de estos vínculos, y pues estamos viendo que, por ejemplo, en Tabasco, las tres personas que desde el 2019 están siendo identificadas como parte de estos grupos delincuenciales, pues siguen ahí al mando de la seguridad actualmente. Entonces, pues son evidencias que desde el interior del estado existe toda esta labor de inteligencia contra inteligencia, porque también vemos cómo la penetración del ejército o de la Guardia Nacional o de Pemex o de estas instituciones hace más difícil la labor de combate a la delincuencia organizada, porque siempre que hay muchos informes que muestran cómo antes de un operativo para capturar a una persona, pues esta persona se entera por filtraciones dentro de las propias instituciones que ven en este operativo, entonces le da tiempo de escapar. Entonces, esos serían los primeros hallazgos, otra vez, de una base de datos gigantesca, que los medios, los periodistas, estamos apenas empezando a descubrir, a analizar, a procesar, y pues son de los primeros hallazgos, digamos, que evidencian lo que tú llamaste los narcogobiernos. Oye, Matío, hay un punto que me llama mucho la atención de este descubrimiento que hacen, como bien dices, es parte de un proceso, un proceso que tiene que ir avanzando, porque es una base de datos muy grande, muy, pero muy grande. Pero se amolda, digamos, de esta manera a lo que pasó en los últimos días y nos ayuda a entender precisamente hasta dónde esta relación entre autoridades, criminales, cómo esta línea se desaparece totalmente, tiene un impacto en la vida cotidiana. Y es lo que pasó en Guerrero. Estaba checando este trabajo en el caso concreto de El Pez y el Fresa, estos hermanos Hurtado o Los Cuaga, que son los que están involucrados directamente en San Miguel Totolapan con los tequileros. Y que se sabe precisamente la relación que ellos han tenido, por ejemplo, con el tesoro municipal de Amatepec, en el Estado de México, ¿no? De Amatepec y de otros municipios de Guerrero, particularmente Arcelia. Al Pez y al Fresa les tienen un marcaje personal muy fino desde por lo menos el 2018. O sea, estas personas están muy conocidas por el ejército, por el entorno militar, saben exactamente por dónde se mueven, con quién se reúnen, quiénes son sus aliados, etcétera. En la parte de Guerrero, lo que se ha podido documentar con base en un documento de inteligencia naval y otro de inteligencia militar es que la mayor parte, si no es que todos los presidentes municipales de Guerrero están siendo identificados por el ejército, por la inteligencia militar, con grupos delincuenciales, ya sean los Rojos, Guerreros Unidos, el Jalisco Nueva Generación, y algunos con la familia michoacana, que ahora sus líderes, digamos, señalados por las autoridades son los hermanos el Pez y el Fresa. Sus vínculos y su rivalidad con la banda del tequilero, pues es conocida igual por las instancias de inteligencia y el gobierno desde hace por lo menos cuatro años y también todos estos vínculos con autoridades locales. Se ven en informes como un policía de tránsito de Arcelia avisa al Pez que hay un operativo en su contra, entonces puede escapar, y en efecto las relaciones directamente con alcaldes, comidas, desayunos, eventos sociales organizados por estos líderes delincuenciales en los que invitan a funcionarios a cambio de protección. Esto sí se ve bastante claramente en los documentos y pues le damos su dimensión, digamos, de la gravedad que esto representa cuando vemos eventos como la masacre del miércoles pasado. Miquel, Mathew, Tulier, de verdad, como siempre, es un placer platicar contigo aquí en Loctava. Gracias por tu generosidad. Es un placer estar con ustedes. Gracias.